Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Acaba de salir nueva actualización para Pixel Gun hace menos de 3 minutos. Me estoy poniendo a grabar este vídeo para informaros de que ya tenéis lo que vosotros queríais. ¿Os acordáis del vídeo que hice hace un día donde decíamos que hacían falta un par de retoques en el juego? Sobre todo una opción que la gente pedía muchísimo que era el desenfoque de movimiento, el blur. Porque hay gente que no está acostumbrada y no le gusta, simplemente. Así que, y yo os dije a todos, esta opción es la que siempre ponen los videojuegos. Esta opción todos los videojuegos la tienen siempre. Y si no aparece esta opción es porque apenas faltarán unos cuantos días para que la acaben poniendo. Porque esta opción siempre la acaban poniendo siempre, siempre, siempre. Y acá ha ocurrido básicamente. Hoy han actualizado el juego y fijaos que ya tenemos unas cuantas opciones gráficas más. Tenemos la de 1080p o 4K, la que tú quieras poner. Yo pongo esta porque yo como grabo vídeo, lo grabo con el Camtasia, no lo grabo con la tarjeta gráfica. Entonces, debo bajarlo, me he dado cuenta. O sea, yo cuando juegue a jugar solo le doy al máximo, pero cuando juego para grabar partida, lo grabo menos. Luego tenéis esto, lo de siempre. Pero, fijaos, aquí tenemos desenfoque de movimiento y ya lo podemos desactivar. Y el blur, el bloom también lo podéis desactivar si queréis. ¿Qué es lo que hace el bloom? Bueno, el bloom, chicos, lo que hace es que simula el efecto de brillo de luz de la vida real. No es el raytracing, no, tranquilos, eso no es. Simplemente es que tú lo pones y simula un poquito más de brillo. Yo no se lo quito, se lo pongo siempre, pero si queréis quitárselo. Por si creéis que así os va a ir más rápido el juego. Pero bueno, básicamente ya tenemos el desenfoque de movimiento. Vamos a ver ahora cómo es jugar una partida con efecto enfoque y otra sin efecto, ¿de acuerdo? Vale, otra gente me ha dicho que le va un poquito lento. Si bajáis esto en cero, le ponéis en no, igual os va mejor, chicos. No lo sé mucho, la verdad. Ahí ya no lo puedo yo saber. Lo dejamos en cuatro, yo lo voy a dejar en ocho. Es que estoy grabando partida, ¿eh? Vale, vamos a ver. Lo vamos a dejar, chicos, primero con todo. Con todo, como yo jugaba siempre. O sea, antes de que salga la actualización. Vamos a jugar una partida. Por cierto, tengo la skin, me la han regalado. O sea, me la han regalado, me refiero, que me ha tocado en un cofre. Vale, vamos a jugar una partida aquí mismo, en competitivo. Vamos a jugar en competitivo, hombre. Un poquito, macho, que me gusta a mí. Vale, vamos a jugar una partida con efecto de... Uy, estoy mapagado. Qué recuerdo, macho. Vale, vamos a jugar una partida con efecto de bloom y con desenfoque de movimiento, que ya lo estáis viendo, que se nota bastante. A mí es que me gusta, pero tranquilos. Como veo que no le gusta a mucha gente, igual lo juegue yo sin desenfoque de movimiento. Y lo juegue yo para vosotros, para los vídeos. Qué guapo, ¿eh? Lo juegue, chicos, sin el efecto este, ¿de acuerdo? Porque sé que hay mucha gente que igual... Bueno, le mola verlo. Y yo por vosotros lo quito. Por vosotros, ¿eh? Por otra gente, vamos. Es que ni de coña. Pero bueno. Voy a hacer yo caso. No, no, no. No caso a nadie. Pero por vosotros sí. El caso... Pero yo cuando juegue solo, evidentemente, igual se lo pongo, ¿vale? O ya veremos. Igual me acostumbro y no se lo pongo. Pero nada, no sé. Otra cosa muy importante. Soy malo. A ver, la gente, ¿entre que eres malo? Hombre, soy muy malo. O sea, lo digo por si no te haya dado cuenta, que igual no se nota bastante a kilómetros, ¿vale? O sea, igual no se nota que ha dado a 50 kilómetros de lo malo que soy. Pero bueno. El caso es que tengo que ir practicando con el mando, chicos. O sea, con el mando no. Con el teclado, ¿eh? Entonces, poquito a poquito ir practicando. Ah, otra cosa muy importante. No han quitado... O sea, no han añadido lo que dije yo. Pero seguramente lo acabarán añadiendo. Que es lo de que cuando mueres... Es otro ajuste que estaría guay que pusieran. De que cuando mueres... Te dejen darle al botón de espacio. ¿Vale? Al botón de espacio para darle a reaparecer la partida. O sea, no tengas que darle un clic tú eligiendo. Tío, tío, qué guapo está Pixel Gun. Míralo, me mete por aquí dentro. Es porque soy literalmente... Está guapísimo, tío. Niño, ¿dónde vas tú? Es que está muy guapo. Mira, pum. Pum, un emoticono. Bueno, primera partida que estamos jugando es con efecto... Vale, con efecto blur. ¿Vale, chicos? Por así decirlo. No sé cuánto va a durar el vídeo. Pero bueno, un poquito. ¿Veis? Hay que darle a listo en la batalla. No, 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 tío. Darle... ¿Han puesto lo de editar los botones? Porque igual estoy yo aquí hablando, chicos, de tonterías. Igual ya lo han puesto, ¿os imagináis? No lo he mirado, ¿eh? O sea, es que ¿sabéis lo que pasa? Estaba a punto de jugar un radillo al ACK Journey, que llevo como viciado durante muchísimos días. Y de repente veo que en Steam hay una actualización de Pixel Gun. Y digo yo, ¿cómo? O sea, es decir, yo conozco todos vuestros movimientos. ¿Una actualización de Pixel Gun ahora mismo? Ni de coña. Porque yo sé cuándo se ha actualizado Pixel Gun las actualizaciones. Llevamos años sabiendo esto, ¿vale? Entonces yo digo, ni de coña. No puede ser. Porque no hay pase de batalla, evento, no hay nada. Es a finales de cada mes, de cada evento y cada pase de batalla. Y digo, no puede ser. Y sí, sí, puede ser, sí. Lo han actualizado y he pensado, he pensado. Porque soy... Es que, tío, ¿cómo sé mucho de videojuegos? En plan, no de Pixel Gun, pero sí en general, de videojuegos en general. Y de las pautas de esta gente. Y sabía perfectamente. Por eso me he metido en el juego. Que cuando salió la actualización, no he mirado las notas del parche. Porque no ponía nada de notas del parche. Pero en cuanto se ha actualizado, he dicho, voy a abrir lo de grabar. Que tengo que grabar un video. Porque a esta gente ha quitado el blur y lo otro. O sea, lo han hecho fijo, 100%. Y efectivamente, lo han hecho clarísimamente. Niño, deja de moverte y de disparar en láseres. Que no estás en... ¿Cómo se llaman estos sitios donde disparan las láseres? Las pistolas, los juegos... Eso que juegan a pistolas con láseres. Bueno. Oye, una pregunta. ¿Cuánto tarda la partida esta? ¿Qué dura? ¿50 minutos cada partida? Es decir, nos ha hecho un poquito largo. Y eso que me gusta, eh. El mapa y todo, eh. Pero bueno, estamos perdiendo. Eso como siempre. Eso es por descontado. Pero ¿qué opináis, chicos? De que hayan quitado el blur. ¿Otro os gusta, eh? A mí sí, también. Por vosotros me gusta. Me parece bien. Si os gusta a vosotros, tío, quitarlo. Yo también lo quité en Pixel Strike. Lo quité. A mí también se podía quitar. Vale, pues sin más. Ahora vamos a jugar una partida, chicos. Con los ajustes del blur. Y del desenfoque de movimiento desactivados. ¿De acuerdo? Vamos a darle otra vez en el mismo mapa, ¿no, chicos? Porque así vemos el cambio, ¿no? A ver si se nota el cambio. Lo vemos un poquito, ¿veis? Mira. Fijaos. Cuando tú giras, se ve el desenfoque. Que a vosotros nos mola, ¿vale? De acuerdo. Si tú le das ajustes. Aquí está. Arsenal va a ir. Le das a... FPS. Le das a quitar desenfoque y quitar blur. Voy a quitar también el blur, ¿vale? Es un vídeo con y sin. ¿De acuerdo, chicos? Le quitamos esto. A ver ahora. Vale. Sí. O sea, lo que ocurre es... Claro. No tienes el efecto de desenfoque ese tan tocho que había. Y aparte de esto, el blur... No sé lo que... O sea, la blur no se nota mucho. O sea, se nota en las luces, pero... Hostias. El suelo está guapo, el brillo, ¿eh? No voy a mentir. Me gusta esto. Pero el caso es que... Oye, me gustaría ver cómo se ve. Mira, deberíamos hacer una especie de... Como intentar ver... Luego la edición... Ahora lo haremos, ¿vale? Chicos, cuando termine la partida. Vamos a jugar primero esta partida. Sin el desenfoque de movimiento. Y luego voy a hacer una especie de... Como de antes y después, ¿vale? En el vídeo. Porque ahora no lo puedo hacer, pero luego lo puedo editar, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Voy a dejar la imagen quieta aquí en el suelo. Con las imágenes estas, las luces. Y luego voy a poner la imagen con el bloom, ¿vale? A ver lo que significa. Y a ver si cambia mucho el lo del bloom. Porque yo no lo sé. O sea, igual sí. Pero ¿qué os mola más? Sin el desenfoque de movimiento, ¿no, chicos? A mí me gusta sin enfoque de movimiento también. Pero no me gusta más porque me gusta más y más. O sea, sino porque creo que juego mejor, ¿eh? Que soy malísimo igualmente, ya lo entendéis. Es que no estoy bien puesto de... ¿Cómo se dice? Mi sensibilidad del mando, tío. O sea, del ratón, tío. Debería cambiarla y ir tocándola hasta que aprendiera a utilizar una muchísimo mejor que otra. Creo yo, ¿eh? Pero vale. Eso es lo que creo, chicos. ¿Hay gente arriba? No, no. Hay gente arriba. Sí se nota bastante el desenfoque. Eso sí que es cierto. Lo otro no me he dado cuenta. Tío, ¿quién está ahí arriba? Ah, vale. Que hay gente ahí arriba. Pero ¿cómo se atreven? Si estamos en PC. O sea, decir... Pueden hacer así y matarlos de lejos. ¿Qué es un tonto o qué? Pero vale. Vamos perdiendo otra vez, ¿eh? O sea, yo no quiero decir nada. Pero aquí tenemos otra vez lo típico de siempre. Lo típico de cuando tú juegas al modo por equipos, tío. Es lo típico. Lo típico. Lo típico. Es lo típico, tío. Esto es lo típico. Es lo típico, macho. Siempre que entras a jugar, siempre pierdes las partidas. O sea, sin más. No hay contexto. No hay contexto. Siempre pierdes. Te ponen contra gente que pierdes. O sea, esto es un hecho y va a ser siempre un hecho, tío. O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces siempre en Pixel Gun. Que siempre he perdido. Porque le ponen con gente tocha. Sin más. Pero bueno. No me importa. O sea, siempre me ha dado igual perder o ganar. Así que tampoco te voy a mentir. A mí me da igual. Yo estoy grabando un vídeo con enfoque de movimiento y otro sin enfoque de movimiento. Tampoco me voy a morir. ¿Entendéis a lo que me refiero, chicos? O sea... Esta arma, por cierto, me mola a mí bastante, ¿eh? La que lanza... Esta, esta, esta. ¡Bum! ¡Bum! ¡Guapa, eh, chicos! ¡Cómo mola esto, eh! Esta arma es que siempre ha molado muchísimo. ¿Veis? Y además creo que es bastante buena, ¿eh? Y además... A ver... Bueno, más o menos. Más o menos se me da bien. Iba a decir que se me da bien. Se me da bien nada en este videojuego. ¡Guau! ¡Me mola! Pero bueno, chicos. ¿Qué opináis? ¿Os mola? A mí me parece bien que hayan puesto estos ajustes. Que lo vayan tal. Vamos a ver lo que os dije antes, ¿vale? Chicos, los del antes y el después. Para ver cómo se ve sin el Bloom, ¿vale? Porque hemos visto sin el enfoque de movimiento y sin el Bloom. Pero yo no me he fijado mucho, la verdad. ¡Ey! ¡Joder, macho! Chicos, que tenemos una cajita. Vamos a abrirla. Ya terminamos el video haciendo la comparación. A ver lo que ocurre, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Mando una a la Delta. Ya lo probaremos yo en el Battle Royale. Vale, ya lo probaré. Vale, pues... Va para atrás. Va para atrás. Y vamos a hacer la comparación. Vale, chicos. Esto sería con el efecto de Bloom desactivado. ¿Vale? Fijaos en el suelo. Vale, vamos a ver cómo es activado. ¿Le notáis el cambio? O sea, ¿hay cambio, chicos? Yo es que ahora mismo no lo percibo porque tengo que hacer pausa. Pero con el video, con la edición de video, lo miraremos. Si me lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado el video, chicos. Que os haya servido de algo. Y lo voy a jugar sin efecto del Bloom. Por vosotros. Y para ver si tengo más FPS. Aunque me va bien de FPS. En general, me va muy bien todo. Pero bueno, lo intentaré. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.